Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La sola existencia de este video puede haber puesto en aprietos las ya tensas relaciones entre Washington y el gobierno de Castro. Mientras los medios se preparaban para publicar el video, el 28 de agosto Castro anunció que buscaría poner fin a un acuerdo de extradición que permitía que ciudadanos hondureños fueran llevados ante la justicia en Estados Unidos. Castro dijo que anulaba dicho acuerdo debido a los comentarios realizados por la embajadora de Estados Unidos en Honduras. La publicación de este video puede complicar aún más las cosas. En medio de un clima de controversia, el analista político Marvin Pons ha denunciado que el Partido Libertad y Refundación, LIBE, habrían solicitado dinero al narcotráfico para financiar sus campañas. Según Ponce, este hecho quedó en evidencia en un video que ha circulado recientemente, sugiriendo una estrategia de distracción para desviar la atención pública de la implicación del partido oficialista con el crimen organizado. Ponce además señaló que Carlos Zelaya, hermano del expresidente Maus Zelaya, habría sido el encargado de realizar estos acercamientos con los narcotraficantes. También hay una estrategia también del distractor. Hay que olvidarnos del video, hay que olvidarnos de que el Partido Libre mandó una comisión a pedirle dinero al narcotráfico. Porque no fue Carlón, fue una comisión entrenada por Carlos Zelaya. La urna es el diputado que fue Carlos Zelaya, que fueron comisionados para ir a hablar con el narcotráfico para que les dieran dinero para la campaña. Les dieron dinero para la campaña y ese pacto se entregó en otro momento. Que no me vengan con cuento que no soy de ese dinero. El dinero lo recibieron, pero no recibo Carlón. Más bien Carlón ahí demuestra una cosa que es importante. ¡Uy, el tima hora! Que no era el narcotraficante, que era taquetero. Ahí lo demuestra que era un comendador para ir a pedirle dinero al narcotráfico. Era un hombre pequeño. ¿Un mandadero con los narcotráficos? Sí, no era ni siquiera un hombre que era amigo de ellos o al lado de ellos. Iba mandado por la autoridad del partido a recibir dinero, a recibir dinero al narcotráfico para que les dieran dinero. ¡Uy, el tima hora! ¡Uy, el tima hora! Dicho video, que dura 34 minutos, cuenta con una historia un poco diferente. Aunque grabado desde una cámara espía, escondida en un reloj de los narcotraficantes. Las imágenes y el audio, lo suficientemente claros, y muestran a los traficantes recordando contribuciones pasadas, presuntamente pagadas al expresidente Manuel Zelaya, esposo de la ahora presidenta Xiomara Castro, hermano de Carlos y fundador del Partido Libre. Denuncias y tensiones políticas sacuden el panorama hondureño. Más bien Carlón ahí demuestra una cosa que es importante decirle aquí, que por primera vez lo voy a decir. Carlón ahí demuestra que no era narcotráficante, que era traquetero. Ahí lo demuestra que era un comendador para ir a pedirle dinero al narcotráfico. Era un hombre pequeño. Un mandadero. Por otro lado, el alcalde de Santa Rosa de Copán, Aníbal Erazo, expresó su malestar al denunciar que se le está obligando a colocar rótulos con el lema Xiomara si cumple en obras municipales. El edil dejó claro que no utilizará fondos municipales para este fin, afirmando, yo no voy a gastar en un rótulo. Que lo manden ellos, cuesta 12 mil impidas. Esta postura ha generado reacciones diversas dentro de la clase política. No ponemos un rótulo, no mandan ya el otro adoquín, pero eso no es mi culpa. Yo no voy a gastar en un rótulo. Así es decir, el proyecto de un rótulo ya el ingeniero ya sabe, va a poner el adoquín que hace falta acá. Ya me terminó el otro lado. Salimos para la calle Centenario con el ingeniero, solo me termina esta semana acá con el adoquín, que es ya, que lo vamos a comprar nosotros ya el otro adoquín. Porque solo mandaron eso y ya no mandan más. Es que mire, hay un convenio firmado, pero en el convenio no dice que nosotros vamos a poner rótulos. Si dijera que nosotros vamos a poner rótulos, nosotros lo mandamos a hacer. Dicho video es otra sorprendente prueba de la profundidad de la infiltración de los narcotraficantes en la clase política de Honduras. Confirma las antiguas sospechas de que el actual partido de gobierno de Honduras, al igual que políticos como Hernández, no fue ajeno a la influencia del dinero del tráfico de drogas, justo en el momento en que se intensifican las campañas para las elecciones de 2025. Última hora. El Pleno del Congreso Nacional esta tarde aceptó la renuncia como diputado de libre y secretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional del señor Carlos Zelaya. Según las atribuciones de la Constitución de la República que le otorga al Congreso Nacional en el artículo 205, numeral 8, dentro de esas atribuciones está la de aceptar o no la renuncia de diputados. Así que don Carlos hizo lo correcto, presentar la renuncia ante el Congreso Nacional y la Junta Directiva del Congreso Nacional la presentó en el Pleno y el Pleno aceptó la renuncia del señor Carlos Zelaya, que ahora es exdiputado de libre por el Departamento de Olancho y exsecretario del Congreso Nacional. Ya sabe usted que don Carlos había anunciado que iba a renunciar cuando él mismo anunció que iba a aparecer un video en el que él se reunía con personas vinculadas al narcotráfico que anunciaban financiamiento o que ofrecían financiamiento para la campaña política. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. A finales de febrero pasado, en una corte federal de Nueva York, un reconocido narcotraficante convicto explicó en el juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández qué tipo de material le había entregado a la DEA. Davis y Leonel Rivera Madariaga declaró que había facilitado al organismo antinarcóticos muchos dispositivos de memoria USB que contenían audios y videos. Testimonio de narcotraficante convicto en Estados Unidos es clave para entender el narco video que sacude Honduras. Así lo ha titulado. Aunque aún es desconocido, el video ha causado la renuncia a la diputación del hermano del expresidente Mel Zelaya, la de su hijo, el ministro de Defensa, y el ofrecimiento de su cargo del jefe de la bancada del partido de gobierno. En esa reunión, en un sector de la ciudad de San Pedro Sula, explicó Zelaya, escuchó propuestas de aportes a su campaña que hicieron personas vinculadas al narcotráfico. ¿Qué se sabe del video y sus orígenes en corte de Estados Unidos? A finales de febrero pasado, en una corte federal de Nueva York, un reconocido narcotraficante convicto explicó que el juicio contra el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, qué tipo de material le había entregado a la DEA como parte de su labor de informante infiltrado en organizaciones de narcotráfico. Davis León Rivera, cabecilla de la banda de los cachiros, declaró que habían facilitado al organismo antinarcóticos muchos dispositivos de memoria USB que contenían audios y videos. El abogado Raymond Colon, quien defendía a Hernández de cargos de narcotráfico, preguntó en la misma audiencia si en uno de los dispositivos estaría el político Carlos Zelaya del Partido Libre. Claro, su declaración no produjo mayores titulares, pero las circunstancias y el tiempo en el que Rivera trabajaba para la DEA sugieren que estos dispositivos de memoria podrían estar. El guión completo de una reunión del propio Carlos Zelaya, hoy, cita como el origen de su renuncia, como el diputado y secretario general del Congreso. En una declaración inesperada, Zelaya anunció que dimitía de sus cargos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.